hola muy buenas a todos chavales y bienvenido a minecraft de nuevo mira quien esta aqui mira quien esta aqui un pavo que pasa digas? un pavo un pavo aleman un pavo German German pavo como es pavo? bueno estoy con David la gente sabe quien soy a ver a ver a ver a ver desde donde juegas David? informa a la gente yo del juego desde desde las alemanias como hay crisis ha ido ahi no le queriamos aqui aqui Merkel me tiene los brazos abiertos a ver vamos a ver que podemos hacer en minecraft ya sabeis que nos perdimos en los submundos de las troleadas y construcciones extrañas y dejamos mmm atrás tiempos pasados en los que hacíamos tutoriales pasabamos cosas enseñabamos pasabamos cosas si da igual no importa toma te lanzo un caso aqui de tierra aqui es un poquito de tierra toma 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 te la paso no espera yo no he estado aqui espera soy un tio chungo yo no he visto yo he tomado un poquito de aqui pero yo no Slender ahi no no toma me queda atascado que ha pasado aqui bueno a ver fuera de variaciones de estas raras hace tantisimo tiempo que nos jugamos al modo survival tantisimo esta es la version 1.3. 1.4 1.3.3.3 por ahi mas o menos entonces como no tenemos ni no no he dejado eso a posta porque es simetrico vale ah vale tio perdona no te metas con mi simetría tenemos a un niño malo aqui uuuu bueno a ver a ver basicamente vamos a jugar modo supervivencia vamos a ir aprendiendo poquito a poco las nuevas cosas que han ido añadiendo aprendiendolas nosotros me refiero y tambien vosotros los que no lo sepais pero como lo hacíamos antiguamente como lo hacíamos antiguamente a la vieja usanza a la vieja usanza a la vieja usanza entonces no tenemos estamos aqui como como si hubiese salido minecraft y hubiésemos empezado a hacer los videos de nuevo tío ala tio es de bloques y david se esta haciendo una casa de tierra david tio no entonces que hace hay que hacer la white house you know bueno yo voy a coger leñador vasco madera te tengo te tengo te paso pásamela pásamela por aqui por aqui por aqui espera pásamela pásamela podemos hacer una especie de tenderete para pasar pásamela de hecho lo voy a hacer pásame la mercancía nooo pásame la mercancía que ponen asi las putas mierdas estas iiii vale osea pones la osea la táctica es poner chicos para pasar madera rápidamente quita quita para pasar madera rápidamente jajaja jajaja porque quiero ponerlo para arriba jajaja ay que no puedo saltar jajaja 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 a ver ahora venga jajaja 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 a ver la táctica para pasar ahi vomita 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 brrrrrrr vale ya has hecho mesa de crafteo no? vale se esta haciendo de noche genial empezamos pero de lujo que tengo que estar haciendo una mesa digo una mesa una casa de tierras grasa vale bueno vamos a coger como se hacía esto tío panadera esta normal tablas de roble jajaja esto no puede faltar hombre 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 la puerta tiene que estar osea da igual no puedo pasar jajaja bueno a ver lo dicho la casa de los simsons las inmensas novedades que han metido en estas a lo largo de todas estas versiones pues david y yo las conocemos pero de oídas entonces vamos a ir aprendiendo por cierto hay un crack en david exijo exijo que lo mates al antiguo sanza no lo ha hecho el antiguo sanza nooo como es el antiguo sanza cracken ostia espérate ostia a la jungla yo quiero ir a la jungla es el crack en que tiene una fuerza violenta jajaja 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 mira yo me subo jajaja vamos a coger eso hay ma monkey ostia quiero eso quiero eso jajaja 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 a ver cogelo no a ver cuidado no hemos hecho nada todavía no importa jajaja a ver sube no un peso que es eso es cacao tío cacao nudes jajaja ostia me quedo sin vida primo pues mira que mas pero hacemos una casa en la jungla va a decir mira hey exijo hacerla ahí arriba en los arboles exacto has visto has visualizado el mismo árbol que yo no exactly exactly necesitamos estole de maderas estole espera voy a coger yo quiero un cacao de esos espérate que hay aqui uno easy easy to catch tu se hacían compadito las escaleras verdad jajaja si era una hache no o algo asi eres gilipollas pero pon una mesa de crafteo vale wey podemos cargarnos todos los arboles menos en esto verdad lo que quieras donde pongo la mesa pues en un sitio donde podamos usarla aqui jajaja lo mismo es decir vale vamos a hacer palitos la verdad si no si yo lo digo para para yo no antorchas y y de más y demás en seres un río pero yo creo que lo digo en todo hombre evidentemente yo también me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta a ver vamos a hacer una espada guapo guapo eh tu guapo y yo eh voy a coger una pala pero podemos usar lo que viene siendo lo que la madre naturaleza nos da si evidentemente hijos de perra no me dejan trepar si no es todo escaleras tío o todo lo otro tío a mi mierda construye hombre pero puedes saltar el lateral a ver si puedes no no tío que yo no soy indianafonix jajajaja a ver que piensas que soy jajajaja no tío y además es un jajajaja jajajaja youtube que me queda un corazón dame de comer si como que tengo como que tengo mata dame de comer que me muero ponte a ponte a supervivencia tío man vs wild yo no si yes pero dame un pero si no tengo nada y no hay carbón verdad no es que estamos en la jungla aquí jajajaja jajajajaja voy a buscar yo voy a buscar yo a ver además estamos jugando por cierto que muchos os han dado cuenta evidentemente en la versión original sin mods y nos perdemos nos perdemos y nada como es minecraft The original game Voy a intentar buscar cargo, ¿vale? Espera, ¿cómo se miraba esto? ¿Qué era F3? Sí Este es el 13-68 229, acuérdate Oye, ¿es que se pueden poner las escaleras Encima de las lianas? ¿Pero cómo se puede ser tan imbécil, tío? ¿Ves? Esto es lo que tiene Llevar Mesacos sin jugar Voy a intentar encontrar Intentar encontrar carbón Intentar, intentar Oye, no hay enemigos Oye, ¿no habrás puesto pacific mode? Mierda Sí Pues cámbialo Ya lo he cambiado, pero tengo que volver a... Bueno, vale, pues hace un corte y ahora pones Volvemos aquí otra vez Me niego a repetir Sí, sí que hay, sí que hay Ya está, ya está Eso del corte... No sé por qué has dicho eso Pues lo puedes cortar, ¿verdad? Nunca hacemos esto ¡Estoy matando vacas! No, pero no hay enemigos, ¿eh? Sí, sí que hay, vamos Tengo ya un esqueleto enfrente Es como una estatua Sí que hay enemigos, ¿eh? Ah, muy bien No, no hay hype Hay hype, hype A ver Lo he puesto en normal ¿Normal? Sí Pero voy a ir a por el esqueleto A no ser que haya desaparecido Míralo, aquí está A ver cuánto me quita Pero si no, ¡ataca! ¡Eh! Que estoy aquí detrás Yo, ¡ataca! ¡Sue! ¡Eh, aquí! ¡Qué, Dios, te he perdido! ¿Dónde, maldita sea estás? ¡Eh, tess! Eh, espérate que estoy intentando encontrar carbón Pero es que no hay nada, tío Estamos en la jungle Jungle Welcome to the jungle A ver Eh, menos mal que no me he perdido Tú estás por ahí todavía, ¿no? Hombre, yo por aquí sigo, sí No sé exactamente dónde, pero sigo Mira, pero sigues por el árbol Es que la lágrima ¿Sigues por el árbol? Sigo por el árbol, sí Sigo por el árbol, de hecho Vale Impacto Tío, tengo 46 palitos Es gilipollas Yo intento no encontrar carbón Te voy a subir el brillo Está el brillo The world of the brillo Así está al máximo, vale Tío, es demasiado brillo para mis ojos Vale A ver Espera un momento, eh ¿Dónde está...? Tío, no hay carbón Carbón, carbón, carbón Carbón, carbón Nada, esta no me gusta Va, ¿vuelvo a dónde estabas? ¿No te gusta el qué? Si es que el árbol se ve clarísimamente O sea, es que no hace falta ni... Vamos Es que es el árbol de... ¿Cómo es? El árbol de... De la vida De la vida, eso A ver Yo tengo vaca Pero la vaca no me da... Pues es que ya no me acuerdo si la vaca... Vaca, vaca, vaca Dan carnaza Yo tengo 19 de carne, eh A ver, no hay problema, eh Yo tengo 6 y me sigue una araña Por lo que oigo Sí Spider-Man Vale Tengo un ojo de araña Vale, tengo un ojo de araña Vale, ya tengo... Vale, ya tengo... Ahí, ahí, goto Uf, 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 casi me caigo, primo Tremo Vamos, o sea, hacemos un huerto de cacao ¿Se puede hacer un huerto de cacao? No, huertos de cacao no Como mucho se puede plantar cacao con esa forma más, pero... No Bueno, y si se planta es... No, porque no es un huerto, ¿vale? Porque tienes que plantar los árboles, ¿vale? ¿Qué haces ya esto, tío? A ver, espera un momento ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí va, a ver Ese es el árbol ¿Y dónde estaba esa de graftheo? Que la he puesto en medio de un árbol Pero ya me he perdido I'm lost Se supone que este es el árbol, ¿no? Mmm... ¿Dónde está? Mmm... ¿David? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, tío? Estoy muy solo, tío A ver, el árbol que yo sepa era este Me estoy dando un viejo No, no ¿Dónde estás, tío? Dale F3, anda Yo estoy, mira, te lo digo X13, Y65, Z200 Estamos al lado Pero... X13, Y65... Z200 Vale Yo no sé si me han puesto los monstruos Pero yo no estoy uno Sí, sí Ah, sí, ya lo he Acabo de ver uno Precisamente X16, Y65, Z200 ¿Eh? Sí Yes I do ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Man! No quiero preguntar ¡Ay, zombie! Me he desviado un poco Tío, ahí no estaba el árbol No fastidies ¿Estás movido tú o qué? Tío, que no, que no, que no Que estallara, pues, ves una escalera ahí, ¿no? No, te has cambiado de zona Ya te he visto, si estoy aquí Pero... Te has cambiado de zona, ¿eh? No era el árbol Era ese Ah, vale, ahí está Vale Ahora que se ha hecho de día Voy a buscar el carbón, anda Eh, si es que no he... He cogido Pedrolo Sí, para hacer un... ¿Has hecho algo ahí arriba? No, he hecho la escalera y ya está Vale, pues mira Hago un horno aquí, abajo y ya está Abajo no, arriba ¿Y qué hago yo con esto? Bueno, arriba y abajo Mejor Bueno, da igual, tío Se rompe, you know No, tío Yo quiero hacer un horno Yo lo estoy haciendo Ya, tío, ya lo he hecho Vale, lol Vale, lol Vale, pero no hay carbón Pero podemos quemar madera de esta, ¿no? Yo, pero... Es que necesito carne, tío Me ato Me ato A ver, vamos a ver Let me see Madre mía Tengo... Tengo saco de tinta ¿Para qué sirve? En serio, ¿cuántas va a teñir? Eh, ¿cuánto...? ¿Cuánto tiempo íbamos a jugar a Minecraft? Pues... Desde antes de verano, yo creo ¿Desde el...? ¿Ah, sí? Yo creo que desde el especial De Minecraft El de la isla Yo creo, ¿eh? Esa es de la esla especial Por cierto, dejaré la notación en el vídeo de la isla Que... Deberías jugar por todos Pues ese fue Kraken, ¿no? Sí El primer Kraken y el Jumbo 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 Exacto, Jumbo Jumbo Un minuto de silencio por Jumbo Jumbo Esa vaca, tío Esa era un vaca Voy a coger cacao No, pero... A ver, para plantar el árbol O sea, para plantar el cacao ¿Se podrá hacer en plan huerto, no? ¿Por qué no? Si no, ¿cómo crece? ¿No lo va a plantar? No, crece Es natural salvaje Tío, aquí no hay ni... ¿Pero cuántas vacas hay aquí? Oye, yo me he cargado 19 Y no me he hecho una espada Pero... Ah, mira un huevo Mira, mira mi huevo Mira mi huevo, mamá huevo Ya verás, me voy a perder otra vez Pero bueno Y todo por buscar carbón Que todavía Que todavía No he encontrado Hay mucho cerdo por aquí